Son tantas las maravillas del mundo, tan comunes y cotidianas, que son verdaderos milagros y suceden a cada instante. Tocar, saborear, ver, escuchar, sentir, reír, llorar, agradecer, amar y hoy humildemente y de corazón agradezco a mi mamá por estar junto a mí y conmigo en cada momento. Por su fuerza y grandeza que contamina y llega siempre a mí, multiplicada en amor. A Lilis por estar hoy aquí y cumplir mis sueños. A Daniela y a Naysa y Lázaro por brindarme tanto amor, dedicación y ponerte en mis manos. A todos mil gracias por hacerme la vida tan feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!